Fin de semana extra largo con ocupación plena, pero no solo en el Bolsón, que desde hace una semana está con muy buenos niveles de ocupación, sino que se ha derramado toda la comarca. Es así, Sofía, buenos días. La directora de turismo del Bolsón nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia. La verdad que es así como decís, Fabián, todo el corredor de los Andes está con una ocupación plena para este fin de semana. Bueno, ya cuando se empiecen a instalar, pero sí el nivel de reservas es muy alto y nosotros en el Bolsón ya veníamos viendo durante estas semanas anteriores que el movimiento se daba en días de semana, más allá de que ahora tenemos un nivel de reservas que supera el 90%, porque la verdad es que está completamente lleno. Ya durante los días anteriores y en la semana se veía este movimiento de gente que ingresaba a la oficina, que quería ver qué podía hacer en el día, otros tantos que venían y que por ahí decidían sobre el mismo día quedarse a dormir y buscar alojamientos. Bueno, y propuestas para estos días no van a faltar. Desde la gastronomía, espectáculos, ¿qué más hay? Sí, la verdad es que todo lo que es la gastronomía, cervecerías, vuelven los espectáculos en vivo. Vamos a tener un muy buen clima con unos 21, 22 grados, que eso también hace que el Bolsón, bueno, nada, se despierte con estos espectáculos de música en vivo durante la noche. Y después tenemos, bueno, las actividades tradicionales, las excursiones, como es el Canopy, como es el Cerro Perito Moreno que va a estar abierto, como son algunos de los refugios de montaña que ya se encuentran abiertos y las caminatas que se pueden realizar hasta allí. Y, bueno, después todo lo que tiene que ver con el resto de la Comarca Andina. Estamos muy cerquita un pueblo del otro y la idea es que, bueno, que la gente y el visitante que está en el Bolsón pueda recorrer todo lo que es la zona. Bueno, y deportistas de todo el país vienen a cerrar el media aquí en el cerro. También 850 inscriptos, muy contentos con el desarrollo de esta carrera que se viene haciendo, dándoles el apoyo desde la Secretaría de Turismo también a los organizadores. Y, bueno, y eso indicó y dio también esta ocupación en muchos de los alojamientos. Así que, bueno, darles la bienvenida, por ahí si nos están escuchando, a todos estos correristas con sus familias también que vienen y que seguramente estarán paseando más allá de la carrera. Pero, exacto, más allá de este evento deportivo, destacar cómo ha sabido la Oficina de Turismo del Bolsón aprovechar la pandemia para ingresar en redes y empezar a preparar el terreno de lo que hoy se está cosechando. Porque se han hecho distintas actividades en redes sociales donde es muy fuerte la investigación que hacen los turistas para luego captar y ya tener estos números en octubre. Sí, totalmente. La pandemia, si bien, bueno, ya lo hemos recontra charlado, si bien fue algo terrible para todos, a nosotros nos permitió el planificar mucho mejor y el ver el manejo en esto de las redes, que el consumo hoy es por redes. La verdad es que el turista casi ni siquiera, o sea, casi que por redes decide y elige su viaje. Que ya no lo hace tanto por agencias como en otro momento. Y, bueno, nos sirvió para esto porque siempre tenemos que ir un paso adelante con el tema de la promoción, con la venta. Y veníamos como en mucho acelere porque realmente el Bolsón está creciendo y cada año es más lo que se nota de que ya no está tan marcada la estacionalidad como lo era, sino que se va. Pero, bueno, necesitábamos como este envión de tener este espacio para esta planificación y, bueno, y se ven los frutos y seguimos trabajando y ya estamos con lo que es la campaña de primavera-verano, con las redes sociales, pero también con gigantografías, con todo lo que es en vía pública, en Bariloche, en Neuquén, en Comodoro, en Buenos Aires, con FIT, que va a ser en diciembre. Bueno, así que nada, se sigue y se continúa con todo este trabajo de promoción. Estos días la promoción fuerte allí en Bariloche de la Carta, ¿cómo les está yendo? Bueno, Bariloche a la Carta, otro lugar donde nos han dado realmente un espacio privilegiado en donde vamos a estar para captar al público, no solamente el barilochense que va a estar, sino al turista que llega hasta Bariloche para que sepa que, bueno, que el Bolsón está muy cerquita y que por ahí, si no vienen en esta ocasión, ya les queda en la retina, les queda en la mente de que en uno de los fines de semana siguiente o en el verano pueden llegar hasta aquí con todas las actividades. La idea es que vayan informantes, que se les pueda contar brevemente o no, depende cómo vaya surgiendo, vamos también a estar a prueba ahí dentro de lo que es el evento. Bueno, pero la idea es eso, contar y vender a El Bolsón para ahora y para el futuro. Claro, teniendo en cuenta que este fin de semana ya está 100% la ocupación, pero también ya hay reservas que se están tomando a partir de diciembre, cosa que no ha pasado otros años. ¿Cómo lo ven? Bueno, lo vemos positivamente y volvemos a lo mismo, a esta tendencia que también se marcó con esta pandemia, con que por ahí las familias antes programaban con un poco más de anticipación o, bueno, cuando salieron las vacaciones los chicos y demás, y que ahora no, que ahora ya la necesidad está intacta al fin de semana, el tomarse uno o dos días del trabajo y venirse por cuatro o cinco días, no importa en qué época del año, y bueno, y esto, se ve, se ve en la semana, se ve y se marca también en estas tendencias. ¿Ajuda también la decisión que ha tomado el Cerro Perito Moreno de estirar un poquito más y incluso este fin de semana tenerlo abierto? Todo ayuda, por supuesto, nosotros como destino tenemos que tener una oferta amplia donde hayan novedades continuamente, porque aquel turista que también viene y que ya conoce el destino y que viene por el Relax, La Paz, también necesita de a ver qué novedad tiene el Bolsón, qué me brinda ahora. Así que la propuesta del Cerro Perito Moreno fue muy buena de poder alargar un poquito la temporada, detener las actividades de la tirolesa y demás que hay ahora en el verano, que resultó ser de carácter familiar, que es también el público que nos visita acá, y bueno, se suma a todo lo que es la propuesta del destino del Bolsón. ¿Qué les marca la estadística respecto a los mercados emisores? ¿Siempre fiel, me imagino, Comodoro, Norte de Santa Cruz, Alto Valle? Sí, nos marcó en el invierno que nos llamó un poco la atención que tengamos en primer lugar a Buenos Aires, que Buenos Aires durante la época estival, que es enero y febrero, siempre está en primer lugar por la demografía y la cantidad de gente que vive allá, pero sí nos resultó como importante e interesante que en el invierno viniesen de Buenos Aires. En primer lugar era Buenos Aires, seguía todo lo que es la costa chubutense y bueno, y ahora estamos viendo de nuevo la reinserción de la gente de Neuquén, que por ahí durante el invierno se mantuvo así como en un parate y se está viendo durante estas semanas anteriores la visita de ellos. Cero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.